Hola chicas, buenas tardes. Aquí estoy otra vez. Les quiero mostrar la diamantina que estoy utilizando para mis gelatinas. Esta es la diamantina Tornasol. Es blanca. Se llama Tornasol de la marca Cherry and Cake. Esta diamantina me la vende una chica que vive aquí en Texas y de ahí me la manda. Pero hay varias personas ya aquí en Estados Unidos que las están ofreciendo. Esta es una diamantina de color. Aquí hay otra de color dorado. Y estas son blancas. Esta se la recomiendo más para la gelatina blanca. Le da una buena terminación a su gelatina. Brilla y es muy buena opción para llamar la atención de los clientes. Aquí está la diamantina. Pues bueno, eso es todo. Fue un video muy cortito solo para compartirles. Esta diamantina yo la aplico con una brochita. Una brocha que sea únicamente para eso. Tú vas a tocar tu diamantina y después la vas a ir espolvoreando en el área donde tú quieres aplicarla. Ahora, si no tengo una gelatina ahora, pero posteriormente voy a hacer otro video con una gelatina para mostrarles cómo la aplico. Pero como tip puede ser con la brochita que sea exclusiva para eso. Pueden tocar la diamantina. La tocan y después van a espolvoreando en su gelatina para darle una mejor vista. Una mejor presentación. Aquí está este color. Y aquí está esta otra. Y aquí está la blanca. Blanca o tornasol. Es la misma. Ok. Cualquier información pues estamos a la orden. Cuídense mucho. Gracias por seguirme. Denle like. Si les gusta, compartan. Gracias. Gracias.